Últimas noticias internacionales Biden presiona al Congreso para que acelere la aprobación del paquete de medidas de alivio Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales Es un placer para nosotros seguir trabajando para mantenerlos completamente informados Sobre el acontecer internacional Seguimos en estos momentos centrados en informaciones sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos Una vez que la administración de Joe Biden comienza a realizar y a tomar acciones urgentes Para enfrentar la situación que en estos momentos se vive Y también amigos, sobre toda la tensión política que sigue existiendo en territorio estadounidense Pero comencemos por el principio y es que Joe Biden está presionando en estos momentos al Congreso Para que apruebe el paquete de medidas Un paquete de medidas que se estima en 1.9 billones de dólares Hasta los momentos lo que se ha conocido Y es que se ha abstenido de hacer algunas críticas fuertes O de dar una posición muy frontal Debido a que en estos momentos se encuentra a la espera de la aprobación de este paquete de medidas que presentó al Congreso Y lo menos que quiere en estos momentos amigos Es entrar en un proceso de confrontación muy radical con los representantes republicanos De hecho, se ha señalado que Biden estaría en conversaciones con algunos representantes republicanos Tanto representantes de la Cámara como senadores Para tratar de allanar el camino a la aprobación de las medidas que en estos momentos se están presentando En una reunión que sostuvo Biden con algunos de sus asesores económicos Y también con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen Se refirió a la necesaria y urgente aprobación por parte del Congreso De estas medidas que se están tomando Y dijo lo siguiente La elección no podría ser más clara Hemos aprendido de crisis pasadas que el riesgo no es hacer demasiado El riesgo es no hacer lo suficiente Y este es el momento ahora de actuar Agregó Biden que existe un consenso abrumador entre los economistas No solamente los economistas de izquierda, sino también de derecha y de centro De que este es un momento único en esta crisis Y el costo de la inacción es alto Y no solamente es alto, sino que crece cada día Yellen, por su parte, ha dicho que los datos muestran Que 847.000 estadounidenses han solicitado beneficios por desempleo A medida que se sigue retrasando la recuperación económica El presidente, dijo Yellen, tiene toda la razón El precio de no hacer nada es mucho más alto que el precio de hacer algo Y lo que se necesita en estos momentos son acciones grandes Acciones contundentes Necesitamos actuar ahora Y los beneficios de actuar ahora Superarán con creces los costos a largo plazo Recordemos, amigos, que este polémico paquete de medidas Que ha presentado Biden ante el Congreso Incluyen pagos directos de estímulo por 1.400 dólares Y de esta manera completar los 2.000 dólares a los estadounidenses Y también algunos estímulos de desempleo ampliado Entre otras disposiciones, sobre todo de apoyo a la pequeña y mediana empresa Según han revelado algunos funcionarios de la administración A medios de comunicación También se ha señalado que Biden se ha acercado de manera discreta A algunos republicanos Y que lo que está tratando de encontrar es el apoyo bipartidista a las nuevas leyes Han revelado que han hablado con Biden esta semana Y algunos otros pudieran también estar en conversaciones con el presidente Por favor, amigos, dejen sus comentarios sobre estas ticias Que les acabamos de presentar Y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal Pueden hacerlo de inmediato Y activar la campanita de notificaciones Si les gustó el video, por favor, regálenos un like Hasta una próxima oportunidad